...del PRI, Alfredo del Mazo, por el Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez, la licenciada Castel y Óscar González Llanes. Lo que vimos en este debate, que no tiene ni formato de debate, porque no hay oportunidad de debatir, fueron muchas y muchísimas promesas y promesas y promesas. Entonces, haciendo cuentas, afilando la punta del lápiz, mire, da más de 5 mil millones de pesos, da más el instaurar un programa para cumplir con esto de los dineros que se darían a los jóvenes estudiantes, a las mamás, a las amas de casa, a los abuelitos, a los mayores, a los menores, a los niños. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues aumentando los impuestos. El día de hoy, agradecemos mucho al licenciado Óscar González Llanes, candidato a la Gobernatura del Estado de México, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor candidato, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, y al contrario, es un placer para mí. Oye, preguntándote, en el debate del día martes a las 8 de la noche, propuestas y obviamente ofertas de campaña, y vimos que tú también le entraste a las ofertas de campaña a hacer las promesas. La pregunta es, ¿cómo cumplir todas esas promesas que hicieron? Pues mira, hay una diferencia sustancial entre, lo voy a decir con mucho respeto entre los demás candidatos y un servidor, ¿no? Porque ellos hacen propuestas o promesas y no te dicen cómo nos van a cumplir, o si planteé cómo voy a cumplir y cómo voy a hacer lo que estoy proponiendo para nuestro Estado. Y por otro lado, yo ya lo he hecho. Yo ya tuve la oportunidad de ser alcalde en el municipio de Mexepec, presidente municipal, y logré hacer el municipio más seguro del Estado de México y el cuarto más seguro de todo el país. Ya logré tener 100% la red de agua potable en el municipio, con la estructura de ser alcalde, y ya lo hice. Creo que los demás candidatos están en una dinámica de tratar de simpatía hacia ellos de una manera, en mi opinión, poco responsable. Porque no te dicen ni cómo, ni de dónde, ni cómo le vas a hacer. Entonces, hay una frase que en las redes sociales apareció como la más vista, ¿no? Cuando yo les pregunté, ¿y todo eso que ustedes están planteando hacer, de dónde, cómo lo van a hacer? No tienen, no hay cómo ni puedan sostener las propuestas que están haciendo, a diferencia de un servidor que está haciendo propuestas muy concretas, ¿no? Y que estoy planteando, por ejemplo, el aumento a los policías al 50% del equipamiento de los policías para que podamos tener mayor seguridad, y esto equivale al 1% del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto de 265 mil millones de pesos. Yo no sé ni siquiera si los demás candidatos sepan cuál sea el presupuesto. Pero yo los veo disparando propuestas y propuestas que no veo, sinceramente, cómo las vayan a cumplir, ¿no? Tú hiciste referencia en este debate, que es mal llamado debate, ¿no? Porque más bien les permiten a cada uno de ustedes expresar sus ideas, pero no hay confrontación de las ideas. Pero tú en esta exposición que haces dijiste que hay dos modelos de izquierda, y te referiste en el caso del PT y el caso de Morena. Ahora, ¿no consideras al PRD como izquierda? La verdad, no. Yo considero al PRD un partido socialdemócrata, a Morena un partido socialdemócrata, y nosotros sí nos consideramos de izquierda, ¿no? Tenemos principios diferentes, ¿no? La izquierda no hubiera firmado un pacto con el PAN y el PRI como lo hizo el PRD, ¿no? Ahora tú también mencionaste ahí que el PRI, el Partido Acción Nacional, el mismo PRD y Morena, ven esa elección del Estado de México como un trampolín para el 2018. ¿No pasa lo mismo con el PT? No, no es el caso. Mira, el PRI quiere ganar la elección para poder financiar su campaña presidencial. O Alfredo del Mazo quiere ganar para seguir la ruta Peña, la ruta de su primo. En el caso del PAN, quieren al Estado de México para disputar la presidencia. Andrés Manuel López Obrador quiere el Estado de México para disputar la presidencia, al igual que el PRD. Yo les pediría con respeto a todos estos candidatos y partidos que no estén pensando en el 18, que lo que hay que hacer es pensar en los casi 18 millones de habitantes que vivimos en el Estado de México, que tenemos problemas concretos, que tenemos el problema de inseguridad, que tenemos el problema de falta de empleos, y no estar pensando que el Estado de México es un trampolín o un instrumento para las estrategias nacionales del partido. Y de sus partidos, ¿cuál es la diferencia con nosotros? Pues la diferencia con nosotros es que nosotros pondríamos el gobierno al servicio de la gente y ellos pondrían el gobierno al servicio de sus estrategias. Es la diferencia sustancial. Oscar González Yañez, el periódico El Punto Crítico hizo una pequeña encuesta con 1.300 llamadas telefónicas al Estado de México en diferentes municipios y detectamos o concluimos que prácticamente el 37.8% de las personas que nos contestaron no han definido su voto, casi un 40% de personas que no han definido su voto. ¿Qué llamado les harías? ¿Qué les ofrecerías a estas personas como para que definan la votación? Obviamente tú vas en números de preferencia muy por abajo del PRI, del PAN, del PRD y de Morena, sin lugar a dudas, pero la definición va a estar en esta gente que no ha definido todavía su voto. ¿Qué les dirías? Pues mira, a nosotros nos conoce el 30% del electorado. A los otros cuatro candidatos prácticamente ya los conoce el 100% de la gente. Y si ya con el 100% que la gente los conoce a todos ellos y no ha decidido, significa que no los han podido persuadir. Y en el caso mío, que todavía falta que me conozca el 70%, pues ahí yo tengo una oportunidad de espacio de crecimiento en todos los ciudadanos que no han decidido en su voto. Pues yo les diría muy concretamente, hay que rescatar al Estado de México de la corrupción, hay que rescatar al Estado de México de la inseguridad, hay que activar la economía, hay que poner el gobierno al servicio de los mexiquenses. O sea, que el gobierno esté de tu lado, que cuando tengas un problema tengas al gobierno cercano a ti, que no te falten las medicinas en los hospitales, en las clínicas. Nosotros somos un proyecto honesto, un proyecto verdadero, somos un proyecto que busca apoyar a la gente. Y te lo digo como es, mira, la pregunta es de dónde sacan tanto dinero estos cuatro partidos políticos. ¿Y a dónde sacan tanto dinero? Yo no tengo dinero, ahí están al servicio del sistema. Y hemos visto que el PRI, el candidato del PRI, la candidata del PAN y de Morena, son los que más dinero han gastado en esta campaña, ¿eh? Y que nos digan de dónde van sacados. O sea, ¿por qué tiene que confiar la gente en Oscar González? Uno, yo no tengo compromiso constante con nadie más que con los mexiquenses, con la gente. También es así que por eso no traigo los recursos que ellos tienen. Ellos quién sabe con quién se están juntando que tienen tanto dinero. Quién sabe de dónde lo estarán sacando. Sería bueno que lo explicaran. Eso debe ayudar a que la gente pueda confiar en nosotros. Que nosotros no hemos tomado dinero de ninguna parte. Que no estamos coludidos con nadie. Y por eso tenemos una campaña tan austera. Una campaña austera. Que, bueno, está empezando a tener sus frutos precisamente en esto, de que nadie quiere votar por estos amigos, por estos candidatos. Y por nosotros sí está empezando a visualizarnos como una opción, ¿no? Yo ya fui presidente municipal, tengo la experiencia. Fui diputado local, fui diputado federal. Conozco muy bien mi estado. La verdad lo he recorrido. Lo conozco muy bien. Tengo haciendo, estando en el Estado de México muchos años de mí. Hay que aclarar, tú fuiste presidente municipal de Metepec de 2006 a 2009. ¿Qué tal te fue en las cuentas? Las cuentas que rendiste, ¿qué dijo la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué dijo el Congreso local? Soy el único que puede presentar que ya fueron auditadas todas mis cuentas, todo el ejercicio del gasto que hice. Y la verdad resulté ya sin ninguna observación. No tengo ni un problema, tengo las manos limpias. Mi honestidad ya fue probada, ya fui auditado, ya fui revisado. Cosa que no pueden hacer los demás candidatos, porque ellos ya fueron alcaldes y todavía no han sido, todavía no está su transparencia clara. Yo veo una audición nacional diferente hacia nosotros y yo le diría a la gente, busquen en mí la alternativa de sacar adelante a nuestro Estado de México. Yo no tengo cola que me pisen, yo ya les he ganado a los del Mazo, yo ya les he ganado, hemos sacado adelante cuando hemos estado al frente de tareas, las hemos sacado adelante. Quiero mucho a mi Estado, la verdad lo entiendo, lo conozco y lo quiero sacar adelante. Oscar González Yañez, mira, el tiempo vuela y más en los espacios radiofónicos. Yo te pediría que nos dieras la oportunidad y nos acompañaras en esta mesa de trabajo para ahondar en tres temas, uno que es seguridad, otro que es empleo y otro que es movilidad. Me gustaría que vinieras a la mesa de trabajo y que por lo menos le dedicáramos unos 30 minutos a platicar sobre esos temas. Con mucho gusto, agradezco tu invitación y evidentemente que sí, para que el auditorio conozca en lo concreto qué propuestas estamos haciendo, cómo decirle a la gente que sí son viables y cómo decirle a la gente que sí vamos a estar adelante. Y con números, pesos y centavos, por supuesto. Te agradezco muchísimo, licenciado Oscar González Yañez, candidato por el Partido del Trabajo a la Gobernatura del Estado de México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Muchas gracias, Victorio, que nos escuchó. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Sin lugar a dudas, es una opción. Los indecisos, ahí están. Esos indecisos, si salen a votar el 4 de junio, sin lugar a dudas, pueden dar un vuelco, un giro tremendo a esta elección que se va a realizar en el Estado de México. ¿Quién es el ganador? No hay un ganador definido. Podría ser Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, Delfina Gómez, allá en el Partido de Regeneración Nacional. Y me gustaría que se ha gustado ¡Gracias!